Este sábado, en La Mirada. En Caminos conocemos a Juan, que se fue a Inglaterra a estudiar Administración de Empresas y terminó enseñando a jugar al fútbol a niños de muchas partes del mundo. Conocemos el compromiso del economista Daniel Olesker. Nos habla sobre políticas públicas vinculadas a los jóvenes. Y tendemos redes con los integrantes de Movida Canábica de Florida.